En el 1975, los saharaui nos refugiamos a Tindú, Argelia. Ahí donde se encuentran nuestros padres, nuestros abuelos, se refugiaron huyendo de la guerra y ahí llevan más de 45 años en un desierto donde no hay nada. La vida en los campamentos de refugiados de Tindú es inhumana, apenas tenemos agua, comida. Nuestra esperanza es un referundo, queremos votar y llevamos décadas luchando pacíficamente por nuestros derechos, por nuestra libertad y por nuestra autodeterminación. En la zona ocupada también sufren muchas violaciones, apenas puedes salir a la calle y gritar por tu libertad, gritar por tus derechos humanos, no puedes salir con tu bandera, no puedes gritar en tu propia tierra. La violencia que tienen diario, estás sentado en tu casa y de repente abres tus puertas pegándote la policía marroquí. La esperanza de cada un saharaui es su libertad. He llegado el día de devolver nuestra tierra, de vivir nuestra tierra, de tener nuestra riqueza, de pisarla, de estar en la playa, de decir ya hasta de refugio, ya queremos nuestra tierra, nuestra libertad, nuestros derechos. Soy Calto, soy saharaui. Calto.